A las 12 y 5 vamos a estar iniciando, faltan dos minutos, a este encuentro de las mejores prácticas que vamos a estar implementando los centros de museo PADI en Chile. Y hoy contamos con la participación de Julio Salvatore, que es el Centro Regional para Sudamérica. Y nueve centros estamos participando y ahí tenemos los logos que necesitamos conjuntamente en este encuentro el día de hoy. En dos minutos vamos a dar inicio. Muchos saludos a todos, gracias por acompañarnos, por sus saludos también. En un minuto vamos a estar iniciando ya, 12, 4 horas de cine. Gracias. Gracias. Y bueno, ya en breve vamos a, nos queda un minuto para iniciar. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando. En un minuto vamos a iniciar este encuentro de centros de museo de Chile y nuestras estrategias para manejar esta situación actual que tenemos. Ya son las 12 y 5. Así que formalmente les doy la bienvenida para este encuentro. A quienes me están acompañando en la administración, les pido ahí que vayan entonces aceptando a las personas que estén en lista en la sala de espera. Mi nombre es Miguel Blanco. Voy a estar compartiendo con ustedes hoy como moderador. Bueno, nos acompañan nueve centros de museo, ¿ok? quienes van a tener la oportunidad de compartir con ustedes, ahí son representantes del Museo Pichicuy, Museo Pichidangui, Miki Rapu, Austral Divers, Cinco Oceanos, La Pichocuba, Océano, el Centro Cagaste, Cono Sur Divers. Nos acompaña hoy Julio Salvatore, quien es gerente regional para Sudamérica y bueno, nuestro objetivo es poder compartir con ustedes mejores prácticas de centros de museo aquí en Pichicuy. Antes de empezar, les pido por favor, comparto con ustedes unas normas que vamos a tener para que podamos hacer fluir esta charla de la mejor manera, por lo tanto les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, de hecho en este momento deben estar apagados, pero ustedes mismos pueden ver en su ícono que tengan el micrófono en rojo con una raya. Cualquier pregunta que tengan, les pedimos por favor que la hagan en el chat, la vamos a leer al final de la charla y va a haber un momento en que todos los centros de museo van a poder hablar, compartir sus estrategias específicas y como les dije pueden inscribir en el chat las preguntas específicas que tengan y después también a ellos en sus correos electrónicos que los vamos a compartir. Y antes de darle la palabra a Julio, bueno, simplemente quiero compartir con ustedes que muchas cosas tienen protocolos, incluso a veces los desconocemos, tenemos protocolos incluso para la mesa, dónde va cada cosa y hoy en día a pesar de que en el museo siempre hemos tenido protocolos vamos a estar muchísimo más formales. Cada cosa va a tener su lugar, vamos a tener un lugar específico para cada cosa precisamente para tener estrategias específicas para esta situación que nos está, que nos estamos enfrentando. Entonces vamos a hablar, la agenda de hoy es hablar 8 pasos simples para atacar esta situación, algunas recomendaciones para operaciones de museo que nos va a hacer la agencia, qué estrategias tenemos para reducir riesgos, recomendaciones locales y generales y requisitos para operaciones de museo, pues vamos a estar en los centros de museo hablando brevemente, unos dos minutos con cada uno para que compartan sus estrategias específicas y las preguntas finales. Esto obviamente es importante para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo para poder reactivarnos y específicamente esperamos poderlos ver pronto. Entonces, Julio, bienvenido y nos gustaría entonces que tengas la palabra y ya nos puedas compartir las estrategias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes ya en Chile, me hacen un montón de falta, he de confesar, tengo muchas ganas de estar compartiendo con ustedes por allá. Para ir directo al grano, primero, lo primero es felicitar a la iniciativa de todas las tiendas de museo que están presentes el día de hoy por llamar a esta charla. Sé que esta charla se está grabando y que esto va a quedar como un video de referencia que cada uno de ustedes va a poder compartir. Desde el punto de vista de la agencia certificadora o de PADI, pues esto ha sido una emergencia, una situación que no ha sido exclusiva para ustedes los operadores, sino también para nosotros, que ha venido evolucionando con mucha rapidez como ustedes lo pueden ver en las noticias dentro de cada uno de sus países. Los protocolos de reapertura, los protocolos de bioseguridad, obviamente van a ser una pieza fundamental, clave en el proceso de preparación de reapertura de cualquier centro de buceo. No es excepción ya en los países donde se pudo hacer la reapertura, como algunos países de Asia, algunos estados de los Estados Unidos, todos han tenido que cumplir con ciertos protocolos que han a su vez sido refrendados o aprobados por las autoridades locales. Entonces la idea en ningún momento de PADI es sobrepasar o decirle a ninguna autoridad local cómo debe ser un protocolo. Básicamente nosotros lo que hacemos es un documento referencial a los protocolos ya existentes de las personas que son profesionales en el área de la salud. Nuestro mayor consultor obviamente es DAN y basados en los protocolos del DAN y en los estudios del DAN+, en estudios de la Organización Mundial de la Salud, salimos con básicamente dos documentos que están a disposición de todos los profesionales PADI. Un documento que debería haber de ahora en adelante en cualquier tienda, que es un documento pensado para los alumnos y los alumnos lo puedan leer de manera sencilla, que es ese póster que ustedes ven allí. Miguel, yo no sé si puedes silenciar tu micrófono porque cada vez que entra alguien escuchamos el... eso. Perfecto. Que es un póster de manera informativa para que cada uno... Ah, no, entonces no es Miguel. Para que cada uno de los alumnos cuando llegan a los centros de buceo puedan ver estos pasos sencillos, se los voy a enumerar y por qué la razón de cada uno de ellos. Obviamente no bucear si ustedes tienen la sospecha de que está contagiado. Si usted ya sabe que está contagiado y va a bucear, pues no es de este mundo usted, no debería hacerlo. Pero si sospecha de que puede estar contagiado, obviamente no hacerlo. Aplicar el distanciamiento social va a ser importante dentro de todo el proceso de estar dentro de la tienda. Ahora les voy a mostrar unos pequeños videos de otras tiendas que ya han puesto en práctica sus protocolos a través de videos. El proceso de desinfectarse cada vez que se toque algo, que es igual si se dan cuenta los protocolos que nos piden todas las autoridades locales. Aquí va a haber unas pequeñas diferencias y es que la recomendación de tener la máscara de seguridad o de rescate que utilizamos los profesionales o los usos de Rescue Diver en adelante, es una máscara que debe estar etiquetada, que es una máscara de uso personal que no debe compartirse, al igual que la máscara de protección o el visor normal, es una de las cosas con las que más cuidado hay que tener. Obviamente el COVID-19 odia el buceo porque debajo del agua no hay, o el riesgo de contacto es muy bajo, aun cuando no tenemos estudios, el riesgo de contacto es bajo, determinado a que basado en otros coronavirus, el agua salada, el agua clorada en general, deshace la estructura molecular del coronavirus. Entonces, basado en otros coronavirus, podemos decir que potencialmente en el agua, el riesgo de contacto bajo el agua, el riesgo de contacto es nulo o cero. Algo, una costumbre que vamos a tener que cambiar muchos, incluyéndome, es que de ahora en adelante hay que utilizar un desempañador para el visor y no puede ser la saliva, como estamos acostumbrados a hacer normalmente, porque bien sabemos que el medio de contagio del virus básicamente es a través de los fluidos, específicamente la saliva, y pues si nosotros colocamos esta cantidad de saliva en un visor y por algún motivo nosotros estamos contagiados o el visor, cuando lo estamos tocando, tenía contagio, va a ser uno de los puntos focales del contagio, así como la segunda etapa. Por ende, el compartir aire en la superficie, esto es prohibido, es negativo de ahora en adelante, incluso cualquier tipo de práctica tiene una manera muy específica de hacerlo, y bajo el agua, aunque sabemos que no podemos evitar el compartir aire bajo el agua, vamos a tener unos protocolos específicos. Para compartir el aire, pues las recomendaciones que debe de desinfectarse la segunda etapa, hay dos maneras de hacerlo, mi segunda etapa, mi octopus debe estar desinfectado, digamos que es de mi uso personal, yo lo voy a probar antes del buceo, y una vez lo pruebo, lo debería desinfectar porque eso va a ser una segunda etapa que potencialmente va a utilizar otra persona, no la voy a utilizar yo. La recomendación para los profesionales es potencialmente tener incluso dos segundas etapas, porque si hacen un ejercicio puedan tener una segunda etapa de emergencia o poder compartir con un segundo de salud. Como todas estas cosas tienen puntos muy, muy detallados, nosotros hemos generado un documento en donde hacemos los cambios para las técnicas de entrenamiento. Pero si hacemos un resumen, nosotros lo que estamos pidiendo son protocolos, ok, que piden todas las autoridades, son protocolos estándares, y lo que hicimos fue colocar en un documento que está en español, no sé si lo puedes mostrar, Miguel, el PDF, que habla de las... No te escucho, Miguel, no te escucho. Lo puedo compartir posteriormente en el PDF para las redes y los centros de buceo lo podemos compartir. Perfecto, pero básicamente es un PDF en donde ustedes van a tener acceso a recursos profesionales, como por ejemplo este mismo póster de los ocho pasos simples que debe imprimirse, debe imprimirse y pegarse en la tienda para los que son dueños del centro de buceo, ok, es obligatorio, esto debe estar en la tienda independientemente, independientemente del protocolo que usted vaya a utilizar, luego tiene acceso al training bulletin o los training news, lo quisimos llamar así, para los que son profesionales de la agencia certificadora PAD, ustedes saben que estamos obligados a leer los training bulletins y ahora los training news, básicamente es una extensión del training bulletin, pero debe de ser leído de manera obligatoria y se están actualizando básicamente todas las semanas. Tiene acceso a eso y luego, básicamente tiene acceso también a las 10 recomendaciones sobre la prevención y mitigación de riesgo que hizo el DAN. Es un poco más complejo, obviamente, que, ahí está, perfecto, gracias. Es un poco más complejo que simplemente el póster que nosotros estamos consignándoles a ustedes. Entonces el documento tiene como objetivo que ustedes puedan hacer referencia a cada uno de los segmentos que pudieran estar relacionados con prácticas de entrenamiento durante y post-COVID, con prácticas de higienización y limpieza de los equipos. Entonces, en vez de generar un documento larguísimo, es un documento en donde ustedes van a poder hacer acceso a sub-documentos especializados del tema que trata, que les enunciamos en este documento. Limpieza de equipos, prácticas de entrenamiento, estos ocho pasos, seminarios que está, que sigue realizando PADI relacionado con las prácticas de bioseguridad. Ese documento, como nos dijo Miguel, lo van a compartir ahora. Una de las cosas que hay que entender es que, bueno, básicamente que es PADI, es una agencia certificadora de entrenamiento. Entonces, realmente el trabajo que nosotros hemos hecho es en la adaptación de las técnicas que pueden suponer un riesgo mayor de contagio. Ese mismo documento va a tener en la parte final del documento los consejos y las técnicas para las habilidades de curso, en donde potencialmente hay técnicas que si se hacen como normalmente están establecidas en los estándares, pudieran generar un riesgo de contagio. ¿Ok? Y quiero hacer una aclaración acá, porque ayer vi un comentario muy desagradable en las redes sociales, por cierto, en Chile, ¿no? Que decía algo así como, si estás dispuesto a contagiarte, ve a tu centro de buceo favorito. Y era un dueño de un centro de buceo, que es lo más raro, ¿no? Miren, el riesgo de contagio está presente dentro de su casa. Si usted pide comida a domicilio, usted está teniendo un riesgo de contagio elevadísimo. ¿Ok? Si usted sale a comprar comida, usted está teniendo un riesgo de contagio. Si usted sale a la calle a pasear a su perro, usted tiene un riesgo de contagio. Algo que les quiero aclarar a los operadores y instructores de buceo que estén escuchando esta charla, no podemos poner ni expresar que nuestro centro de buceo o nuestra operación no tiene riesgo de contagio o es COVID free. ¿Sí? Hacer esto sería una irresponsabilidad. Todos estamos bajo riesgo de contagio y eso no va a dejar de suceder. Entonces, lo que queremos es mitigar ese riesgo de contagio a través de prácticas particulares. Y eso, cierro el paréntesis ahí en mi comentario, porque entiendo que tenemos la predisposición a veces de decir, mira, no tienes riesgo si buceas, no es cierto. Porque nada más en el traslado hacia el centro de buceo hay riesgo de contagio. ¿Ok? No tienes riesgo cuando está bajo el agua. No lo sabemos a ciencia cierta porque los estudios se han hecho con el SAR anterior, no se han hecho todavía con este SAR. Se pueden imaginar que la carrera de los profesionales de la salud en este momento es por una vacuna, no por descubrir si el virus se muere en el agua salada o en una piscina. ¿Ok? Esos estudios se harán en un futuro, probablemente ya existirá una vacuna cuando eso suceda. Pero si nos basamos en el SAR anterior, sabemos que son bajos, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Así como no sabemos si las personas después de que tuvieron COVID pueden bucear o no, va a depender de cada caso. Les digo todo esto porque hay mucha información rodando en las redes y nosotros como profesionales de buceo... hay alguien hablando por allí. Listo. Nosotros como centros de buceos debemos de ser responsables en expresar de que existe un riesgo, de que ese riesgo nosotros lo estamos mitigando y lo estamos reduciendo a niveles tan bajos como el riesgo de ir a comprar comida y es básicamente a eso, a lo que estamos apuntando. Volviendo al documento, que creo que es lo importante, están todas las consideraciones para los cursos, las sugerencias en las técnicas que pudieran tener un mayor riesgo de contacto. Por ejemplo, compartir aire, que es obligatorio dentro del curso de Open Water Dive, respiración y rescate, que están y reposan en ese documento y reposan también en el ProSite. Dicho esto, se ha armado una serie de herramientas que le va a permitir a los profesionales y a las personas que trabajan en el buceo poderse ceñir sin necesidad de romper ningún estándar, poderse ceñir básicamente a algún proceso educativo, entre comillas, regular en el momento que se pueda hacer la reapertura. Sin embargo, van a haber unas consideraciones especiales para el aula de clase. La idea del aula de clase en este momento es suspender la mayor cantidad de tiempo de permanencia dentro del aula de clase, porque si nosotros pensamos en un aula de clase en donde vamos a meter a ocho personas y de esas ocho personas deben de tener un distanciamiento de metro y medio, necesitamos un aula de clase muy, muy grande. Pero tenemos todas estas herramientas digitales que nos permiten hacer el aula de clase, más los cambios que hemos hecho en los estándares, entonces podemos hacer el aula de clase directamente a través de estas plataformas. En algunos países de la región se exige, ¿ok?, que para poder hacer la reapertura se pueda hacer un proceso de reserva y que se elimine la mayor cantidad de tiempo posible de los clientes dentro de los locales. Y por ahí parte el aula de clase, ¿no? Si nosotros podemos eliminar ese porcentaje de riesgo y solamente ir a la parte práctica, entonces nosotros vamos a hacer un centro mucho más responsable. Luego vamos a tener consideraciones para los botes de buceo y esto va a variar mucho entre los países. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en este momento las embarcaciones de buceo que van a salir solamente pueden salir con el 35% de su capacidad. Si pensamos en términos de buceo en Latinoamérica, eso quiere decir que no se paga el combustible de la embarcación. Así que se están trabajando con las autoridades en ese caso. En Ecuador es aún peor, es el 30% de la capacidad para las personas que quieren salir a embarcaciones. Esto lo va a definir, obviamente, la autoridad, pero los centros que son proactivos van a tener la oportunidad de contarle la historia a las autoridades previo a que las autoridades nos cuenten la historia a nosotros. Entonces hemos podido ver ejemplos de centros responsables, como son todos los que están presentes en este momento, que ya han practicado, han puesto en marcha sus propios protocolos. Recuerden que un protocolo de bioseguridad en términos de un centro buceo va a partir, uno, de la norma nacional, de lo que la autoridad nacional dice que debe ser el protocolo. Dos, de lo que la agencia certificadora dice que debe ser el protocolo. Y tres, de lo que el operador considera que es mejor para hacer el protocolo. Y todo esto son estándares que siempre se va a tomar el más exigente en cada uno de ellos. Miguel, la lámina siguiente, por favor. Vienen los videos, me parece, ¿no? ¿O no? No te escucho. O sea, viene ahorita el espacio para que cada centro diga su speech. Vamos a permitir que compartan sus estrategias específicas y después tenemos los videos. Listo. Entonces, para terminar la locución con esto, al final de la presentación vamos a ver un ejemplo de un centro en Ecuador que consignó sus protocolos de bioseguridad no solamente por escrito en las autoridades, sino que lo consignó de manera gráfica. Y aunque ustedes no lo crean, una vez estas personas colocaron sus videos de los protocolos de bioseguridad y los que son dueños del centro de buceo en este momento pueden abrir la boca así. Inmediatamente que ellos colocaron los protocolos, al sol de hoy han pasado solamente tres semanas y han tenido 60 inscripciones en cursos de buceo, aun cuando todavía no pueden operar de manera al 100%. 60 cursos de buceo en solamente tres semanas. Eso incluso es mucho más de lo que normalmente ellos pueden hacer en una situación que no sea como esta. Por último, cualquier duda, PADI está acá para ustedes. Todos estos centros de recursos que les va a compartir en el documento los va a llevar a páginas de PADI, mas sin embargo, PADI sigue abierto. PADI no ha cerrado un solo día, simplemente estamos trabajando todos desde casa, pero estamos 100% disponibles para ayudarlos a cada uno de ustedes a personalizar los protocolos y a resolver cualquier duda que puedan tener con respecto a entrenamiento. Perfecto. Julio, muchísimas gracias. Julio va a mantenerse por si cualquier pregunta final, pero ahora vamos a continuar. Y la idea es que los centros de buceo podamos compartir estrategias específicas que estemos haciendo, que estamos haciendo de hecho. Y entonces ahora le pido que Ismael active su micrófono y, bueno, bienvenido Ismael, el Escort Director y también gerente de buceo Pichidangui, un CDC, el único CDC de la región en este momento. Ismael, bienvenido y cuéntanos qué han trabajado ustedes con respecto a sus estrategias específicas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería primero ahí agradecer a todos los que están organizando esta charla. Realmente es súper positivo que por fin nos estemos juntando entre todos los centros de buceo, que estemos haciendo comunidad, para que podamos sacar adelante esta situación. Ahora hay súper poquito tiempo, entonces realmente no me voy a detener a hablar en particular de nuestros protocolos. Voy a hablar realmente de dos puntos. Lo primero que quiero hablar es la relevancia que tienen nuestras operaciones de buceo en la nueva realidad que vamos a tener. Y en segundo lugar voy a hablar de cuál es la posición actual del buceo como actor dentro del turismo nacional, ya que es súper importante. Los protocolos en particular, las medidas que hemos tomado como centro de buceo, cualquiera las puede ver, están publicadas en nuestra página web. Tenemos una sección completa que habla solamente del COVID-19, ya. Entonces con respecto al primer punto que les comenté que era la relevancia que tienen las operaciones de buceo, o las nuevas operaciones de buceo, quería dar énfasis a lo que podemos hacer ahora, que podemos empezar hoy mismo y de aquí en adelante tiene que seguir siendo así, que es con respecto al tema de la digitalización. Ya suena muchísimo, todos escuchamos que hay que digitalizarse, hay que digitalizarse. Y por lo mismo, eso es a lo que nosotros más énfasis le estamos dando en este momento. De hecho, iniciamos un programa hace ya un par de semanas que lo llamamos la era digital de buceo Pichidangui. Y ya digitalizamos el 100%, por ejemplo, de los documentos. Y también estandarizamos la forma de establecer contacto con nuestros clientes. Siendo la mayor parte posible de la operación de buceo se hace de forma digital. Y al final la gente viene al centro de buceo solamente a ponerse el traje y bucear. Ya, ahí después, si alguien quiere ver más detalles, se puede hablar directamente con nosotros. Ok. Y el segundo punto, que me parece también importantísimo, y aprovechar la instancia de que estamos con todo el resto de los centros de buceo, o con una gran parte de los centros de buceo, es la posición que tenemos como industria en este momento en el turismo aventura del país. Sabemos que el turismo aventura es uno de los rubros que tiene mayor posibilidades de resurgir, porque implica pocos grupos, poco masivos de gente. Y hace unos días, el 15 de mayo específicamente, salió una cuenta pública, que es de Cernatur. Ok. Y en esta cuenta pública detalla todos los avances, el desarrollo del turismo, incluso el marketing que se está haciendo en el turismo en Chile. La cuenta pública tiene 93 páginas, ¿ya? Es súper detallada y es súper buena, les invito a todos que la vean. Pero lamentablemente, en toda esta cuenta pública, no está ni siquiera la palabra buceo nombrada. Está el kayak, está el paracaidismo, hay varios deportes aventura, pero no está el buceo. Entonces, creo que la oportunidad que tenemos ahora con todo lo que está pasando, es que como industria de buceo, podemos liderar el retorno a esta nueva realidad que tenemos que asumir, ¿ya? Y aprovechar entonces para poder pasar a ser exponente del turismo nacional, del turismo aventura a nivel nacional, y ojalá el próximo año ya aparecer dentro de esta cuenta pública, lo cual nos va a abrir muchísimas puertas dentro de Chile y fuera de Chile. Ya esos son los dos puntos que quería tratar. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Ismael, muchísimas gracias. Si alguien se quiere comunicar específicamente con Buceo Pichidangui, ahí está el correo, ismael.buceopichidangui.com. Ahora invito a Max Oyarzún, quien es IDC Staff y también es gerente de Austral Diver, que también es un centro, un IDC cinco estrellas. Max, bienvenido y cuéntanos qué está haciendo Austral Diver en estrategias específicas. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Gracias por participar acá. Nosotros en Austral Divers vamos a hablar de cuatro puntos que nos parecen importantes las modificaciones que hemos hecho en nuestro centro de buceo. Primero que todo, nuestro centro de buceo antiguamente era un espacio sumamente abierto con libre acceso por varios lugares. y nuestra primera medida fue restringir justamente el acceso, dejando delimitado un espacio más acotado la entrada, finalmente. Modificaciones estructurales al centro de buceo, donde vamos a incentivar a la gente y colocamos duchas con agua caliente al aire libre para evitar el uso de los camarines del centro de buceo, dentro de lo posible que se pueda. Lava manos en la entrada también para que lo primero que haga la persona sea lavarse las manos en la entrada del centro de buceo. Hemos implementado más bodegas en el centro de buceo para poder segmentar los equipos que ya están sanitizados con los equipos que fueron utilizados. Hemos mandado hacer cambuchos para las primeras etapas y, perdón, segundas etapas y griferías de los tanques, de manera que sean lavables, incentivando el no uso de plástico finalmente, teniendo un gran stock, cosa de ir recambiándolos en el mismo día y al final del día lavarlos y sanitizarlos a todos. Y hacer una buena demarcación también en el centro de buceo con la distancia, incentivando también de que toda la gente que llegue a nuestro centro de buceo esté más bien al aire libre. Nosotros contamos con un deck, un espacio bastante amplio, sin estar encerrado finalmente, y que va a estar demarcada con estas líneas reflectantes en el piso, los asientos y con carteles diversos que van a estar informando todos los protocolos que debiera seguir nuestro cliente y nuestro staff también. Con respecto a la reserva, nosotros la reserva la vamos a hacer con anticipación, como ya lo estamos haciendo hace muchos años en Austral Divers, donde le vamos a pedir una declaración médica en línea, una declaración jurada que esta persona no tiene coronavirus y que no ha estado con personas con coronavirus. Por cada cambio de grupo que nosotros vayamos a estar recibiendo, vamos a tener un lapsus de 30 minutos para sanitizar el centro de buceo, ya sea la embarcación, centro de buceo, camarines que se han utilizado, etc. Obviamente no se aceptarán acompañantes y todos tendrán que estar utilizando mascarillas. Con respecto a nuestros equipos de buceo, vamos a tener boquillas a disposición a nuestros clientes. El equipo rental que nosotros tenemos en el centro de buceo van a estar siempre sanitizados durante 10 minutos sumergidos con la solución que utilizaremos en el momento. Justamente también con los protocolos de carga de los tanques, también nos vamos a seguir con todas las recomendaciones a nivel mundial de que sea una sola persona la persona que cargue los tanques con debido guante y sanitizando previamente y posteriormente de la carga cada tanque. Vemos que obviamente están súper preparados, pero vamos a continuar porque los otros centros también van a continuar. Felicitaciones también porque se ve que hay toda una logística que estamos siguiendo todos. Cualquier persona que quiera escribirle directamente a Austral Diver, tienen el correo que es contacto arroba australdivers.cl. Muchísimas gracias, Max. Vale, Miguel. Muchas gracias. Rodrigo Fernández, ahora por Buda Divers, que también es un centro Firestar. Rodrigo es core director y gerente de su centro. Y bienvenido, Rodrigo. Cuéntanos qué están haciendo específicamente en tu centro. Hola, Miguel. Buenas tardes a todos. Bueno, básicamente en el tema de Buda, en este último tiempo nos hemos preocupado de la campaña previa. Nos parece que no hay mejor forma de combatir este virus que hoy día estar en una campaña de prevención pensando que si las personas se pueden quedar en sus casas es cuanto antes vamos a poder volver a nuestro centro. Independiente de eso, estamos abriendo todo un programa de bioseguridad en el cual estamos esperando el protocolo final que va a sacar la gente de la Armada, que al final es quien va a dictar, así como nos contaba Julio un poco lo que está pasando en Ecuador, en Colombia, cuáles van a ser las proporciones que vamos a poder utilizar tanto de infraestructura como de bote. Y en eso estamos trabajando en cuatro puntos básicos. Uno que es infraestructura. Estamos invirtiendo en un arco sanitizador para todo lo que es la entrada y salir al centro de buceo. Estamos trabajando también, estamos implementando también un pulverizador para poder sanitizar tanto sala de clases, bodega, oficina y la embarcación. Esa sanitización sería todas las mañanas y todas las tardes. Y después de la infraestructura pasamos a lo que es personas, donde cada persona que llega al centro va a recibir un kit de seguridad, en el cual va a tener una mascarilla de nanopartículas de cobre, que es lavable y reutilizable para que se la puedan llevar a sus casas. Van a tener guantes y van a tener paños sanitizadores por si es que traen sus propios equipos. Después de eso, el personal propio va a tener todo su equipo de resguardo, obviamente tal, igual que la gente que viene llegando. Y lo otro que estamos trabajando es la parte de equipamiento, para todo lo que es equipo, sanitización de equipo. Compramos dos piscinas grandes de estos estanques de mil litros para poder sanitizar de manera separada tanto los trajes como los equipos. Y una vez que estén sanitizados van a ser sellados con estos cambuchos y que, muy bien, como decía Maxi, yo les insisto a que si los van a implementar, que no sean de plástico, que sea un cambucho de alguna tela que sea lavable, impermeabilizable, etcétera, para que nos pueda permitir cubrir la segunda etapa y la periferia. Teniendo ya más o menos armado el sistema, esperando, como les digo, las resoluciones de la armada, vamos a poder sociabilizar el protocolo. Nuevamente, como decía Julio, ya tenemos el protocolo un poco de lo que nos está dictando Paddy con esto y con las charlas que vamos a tener esta semana, y esperando el que va a sacar la armada, en definitiva. Porque, como decía también Ismael, en el Desernatur no se menciona en ningún minuto el tema buceo. Perfecto, perfecto. Te felicito, Rodrigo. Excelente, y creo que lo importante también es escucharnos entre los centros para tomar las buenas prácticas, y felicitaciones también por esa campaña que han realizado tu centro con respecto a la seguridad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Dale, gracias, Miguel. Ahora está Andrés Ross, quien es Master Instructor, y que está a nombre de Miki Rapu, que es un centro de buceo Firestar, un IDC Firestar en la isla. Bienvenido, Andrés, y cuéntanos qué nos puedes contar de la isla. Hola, Miguel. Primero que todo, gracias por la invitación, gracias a todos los que están presentes, y que se sigan haciendo estas iniciativas de unir al mundo el buceo, que es lo que necesitamos en este momento. Con respecto, amigo, al tema puntual, nosotros estamos obviamente ya desarrollando un protocolo de tratamiento para todo lo que son equipos de buceo, gente e infraestructura. Obviamente, lo estamos centrando un poco, sí, en buscar como prácticas medioambientalmente sustentables, porque al ocupar todo este tipo de productos químicos, por lo general, sí o sí va a conllevar algún tipo de problema dentro del medioambiente, y eso es lo que nos estamos enfocando. Entonces, le estamos dando una vuelta más que larga para poder ver eso concretamente. En este momento, estamos apoyados desde el minuto uno con los protocolos de DAN, la información y todas las charlas que está sacando Pavi, estamos con los protocolos de DAN Europe, hay protocolos de las federaciones de buceo de España, de Italia y de Francia que están dando vueltas, que también nos han servido mucho para 45, 60 días adelantados. Entonces, por lo mismo, podemos ahí ir buscando cosas más asertivas, pero dentro de todo, la verdad, nosotros, como Centro de Buceo en Rapa Nui, y siendo Mickey Rappo el más grande y el único IDC en el lugar que yo creo que tiene la mayor concentración de centros de buceo de Chile, luego quizás que Pichidangui, estamos ahora quizás enfocados un poco en ver la línea de abastecimiento a la isla. Como saben ustedes, están cortados los vuelos comerciales, se está tratando de abastecer de cosas básicas a la gente, se ha vuelto mucho a las raíces de Rapa Nui, a cultivar, a pescar, y mucha integración, y el trueque ha vuelto a raíz de este problema. Y sobre todo hacer un llamado a que se mantengan activos. Nosotros allá tenemos la suerte que no hay COVID o casos muchos, por decirlo de alguna forma, y los buces se han mantenido activos haciendo limpiezas del fondo del mar. La han hecho progresivas casi todos los días para poder mantenerse en el agua. Y junto con eso, han tratado también de ayudar a los instructores, porque como tú sabes, muchos tuvieron que rescindir sus trabajos allá, y en el fondo tenemos una serie de profesionales del buceo que están a la deriva, por decirlo de alguna forma, ya que no tienen opciones de trabajar, porque no hay otro rubro, la isla se mueve 100% por turismo, y lo que nosotros también nos va a ayudar en un futuro a tener protocolos muy certeros, es que nosotros sí o sí vamos a tener que tener primero un protocolo por la línea aérea, un protocolo por Jaretabana, que es el municipio de la isla, y a nosotros no creo que nos sea tan difícil poder agendarla a la gente, porque por lo general lo vamos a tener supeditado a los vuelos. Y la idea es hacer un booking previo por lo menos 14 días antes que es lo que se puede manifestar en la enfermedad. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias. Si alguien quiere escribirle directamente a Andrés, por favor, buceo micirapu arroba gmail punto com. Voy a silenciar un momento todos los micrófonos para que haya un ruido de fondo. Si alguno me ayuda, perfecto. Ok. Ahora tenemos a Mario Cárdenas, quien es Open World School Instructor, a nombre de 5 Céanos, que también es un IDC Firestar que está en Algarrobo. Mario, bienvenido, y cuéntanos qué estrategias específicas están haciendo en 5 Céanos. Hola Miguel, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchan bien? Sí. Ya. Saludos a todos. Bueno, como ustedes saben, nosotros contamos con centro de buceo en Algarrobo, en Pichiangui y en la isla. Estamos funcionando de manera transversal, digamos. Por lo tanto, el documento que nosotros preparamos, que compartimos con redes sociales hace poco, va a aplicar para los tres centros. Más o menos hicimos algo acá para hablar del centro en Algarrobo, prácticamente. Los que han visitado el centro saben que es un centro con instalaciones no muy grandes, donde se permitía bastante el acceso a todo el público al centro. Y eso, igual que comentaba Maxi de Austral, nosotros lo primero que hicimos o que estamos haciendo es delimitar eso y prácticamente no permitir tanto acceso libre al público general al centro, donde tenemos los equipos, donde tenemos escritorios donde atendemos ciertos casos, digamos. Entonces, eso fue una de las primeras medidas que tomamos. Se mandaron a comprar boquillas moldeables para los reguladores, para los tres centros de buceo, para la isla, para Pichiangui y para Algarrobo. Vamos a estar trabajando con zarpes bastante reducidos. Normalmente salimos con, no sé, un zarpe lleno. Prácticamente podíamos salir con 12 buzos. Ahora estamos reduciendo a cuatro, cinco a lo mucho. ¿Ya? Idealmente también trabajar con reservas. Vamos a empezar a trabajar ya un poco más ordenado con el sistema de las reservas. Vamos a tener también protocolos de limpieza antes de abrir el centro y al final del día también. Vamos a estar desinfectando equipos con esteramina, que son tabletas como de amonio cuaternario, si no me equivoco, en los baldes donde vamos a estar remojando los equipos y se van a separar los equipos que ya fueron utilizados y se desinfectaron con los que no se han utilizado y fueron desinfectados previamente. Vamos a también delimitar un poquito lo que es el espacio dentro del bote para los buzos y lo que es el equipo arrendado o alquilado dentro del centro lo va a manejar el staff únicamente. Vamos a tratar de reducir al máximo lo que es el contacto directo de las personas con los equipos que arrienden del centro. Perfecto. Mario. Y bueno, si alguien necesita o quisiera compartir el documento, nos avisa y nosotros se los pasemos a llegar. Perfecto. Muchísimas gracias Mario por compartir con nosotros. Bueno, me toca hablar rápidamente de mi centro en Latitudes Cuba. Como sabemos, estamos en Santiago. Sin embargo, visitamos las diferentes operaciones. Entonces, dentro de nuestra estrategia básicamente está reducir la ida a la tienda. Por lo tanto, obviamente, utilizar toda la parte digital. y nosotros normalmente llevamos nuestro equipo desde aquí, desde Santiago y la estrategia va a ser de que los equipos de arriendo se les van a entregar a nuestros alumnos en un bolso, en una malla, pero va a estar sanitizado y conjuntamente le vamos a dar también el spray de sanitización con un pequeño instructivo para que lo puedan utilizar de manera de que el alumno va a ser responsable de la sanitización de su equipo durante su buceo y nos los entregará al final de la jornada o del fin de semana y al igual que otros centros de buceo vamos a estar quitándole todas las boquillas a todos los reguladores y el usuario va a tener que usar una boquilla personal ya sea que la traiga o ya sea que la adquiera. Y continuamos para poder darle ya cerrando Javier que es Open Water School Instructor de Buceo Pichicuy Javier, nos gustaría que nos contaras específicamente que está haciendo Buceo Pichicuy de estrategias ya para el centro. Vale, Miguel, muchas gracias. Saludo a todos los que están conectados. Bueno, escuchándolos ya para no ir repitiendo lo mismo, creo que estamos, vamos todos por un buen camino, estamos con ideas muy cercanas entre todos. por ejemplo, el reducir la cuota de alumnos y clientes que van a ir a nuestros centros es muy importante. En nuestro caso no nos afecta mucho porque siempre hemos tenido operaciones más bien reducidas, no con mucho volumen, eso nos facilita un poquito la creación de nuestro protocolo, pero lo que sí nos ha complicado y nos preocupa bastante es el tema de los desechos y los residuos como lo decía Andrés. Nos hemos dado harta vuelta con el tema de los químicos por ejemplo que hay que utilizar para limpiar y desinfectar el centro y los equipos y cómo finalmente manejar esos residuos sin tener que contaminar nuestra oficina que es el mar finalmente. Lo mismo que he visto protocolos de muchos centros de buceo en Argentina, en Asia, en Centroamérica, muchos, incluso Dan promueve dentro de sus recomendaciones el uso de algunas bolsas para cubrir las griferías, las segundas etapas y obviamente no queremos incentivar el uso del plástico y generar más desechos así como lo dijo Buda, ojalá utilizar cosas y Austral Diver también utilizar cosas que se puedan lavar. Y lo último que es muy importante para nosotros, esto depende un poco de la realidad de cada centro, pero es involucrar sí o sí a la comunidad y a la localidad donde estemos ubicados. Nosotros dentro de nuestro protocolo tenemos pensado incluir al Sindicato Pescadores de la Caleta Pichicuy, a todos los locatarios de la zona y trabajar en conjunto con ellos para que estemos todos alineados, rememos para el mismo lado porque básicamente esto es directamente proporcional, si nos va bien a nosotros también les va bien a ellos, reactivamos un poquito la economía local facilitando la llegada de los turistas pero siempre desde un punto de vista responsable con todas las medidas que nosotros vamos a adoptar que son muy similares a las de todos ustedes y es básicamente eso y el tema de los desechos como les digo es algo que nos preocupa harto y ahí puedo invitar quizás a Julio si sigue conectado a que Paddy nos pueda ofrecer a lo mejor un webinar con ideas y para promover el por un lado no generar tanto residuo y por otro lado cómo eliminarlo desecharlo y a lo mejor ofrecernos alternativas de agentes químicos que sean más poco daninos con el medio ambiente perfecto aquí estoy muchas gracias Miguel aquí estoy ahora comento saludos vale ok vamos a terminar que los centros de buceo terminen y Julio nos puede dar los comentarios finales con respecto a esto y vamos a compartir unos videos muchas gracias Javier cualquier persona que desee contactarse directamente con buceo Pichicu y ahí está el correo reserva arroba museo Pichicuy punto cl también tenemos que nos está acompañando José Luis Capes que no sé si es Capes o Capes NJP Water School Instructor Capes que está en Algarrobo y José Luis cuéntanos específicamente qué están haciendo ustedes con respecto a las estrategias hola bueno primero que todo buenas tardes a todos bueno básicamente resumiendo un poco muchas líneas muy parecidas a las de todo el resto de los centros de buceo clases online tratar de hacer las reservas previas online también estamos buscando también el tema de conseguir nuevas boquillas para poder tener una mejor manera de poder sanitizarlas y así poder entregar equipos que estén siendo limpios para todos también restringir el tema de los acompañantes pero nosotros somos un centro relativamente diferente al funcionamiento de otros centros nosotros estamos trabajamos dentro de la cofradía náutica del pacífico en Algarrobo este es un club cerrado el cual tenemos que nuestros protocolos también asociarlos con los protocolos aparte de los de la armada de los de chile de los de pad y de los de dan también a los protocolos de este centro también recreacional entonces de esa manera trabajando eso ya la entrada se va a restringir hay gente que va a tener que limpiarse los pies van a tomar las temperaturas el tema del uso de las duchas y la restricción para nuestros clientes va a ser yo creo que bastante significativa ya que también van a restringir la cantidad de socios y me imagino que pueden entrar dentro del club entonces aparte de todos los temas de sanitización de limpieza también viene el tema de restringido y de limpieza del mismo club y de nuestros propios centros de buceo sobre los productos de limpieza estamos trabajando buscando unos productos que son totalmente biodegradables cosas que no tengan impacto con el medio ambiente unos productos que de una empresa se llaman Simply Green los cuales lo usan mucho en temas de seguridad pública son los más amigables por lo menos que hemos podido encontrar y que no tendrían problemas así que los tenemos incluso con los equipos cuando una vez después vayan a desechar los productos no hay ningún problema están también certificados y aprobados por la IRECTMAR para limpieza de botes de cascos de cosas de ese estilo entonces creemos que una buena alternativa obviamente es un poco más costoso que otros tipos de productos pero vamos a ver cómo vamos a desarrollar eso y si es que realmente es viable o no llevarlo a cabo básicamente eso es lo que estamos probando y esperamos que podamos volver todos pronto al agua gracias José Luis y bueno quien se quiera comunicar con Conosur info conosur y también compártenos ese dato porque ya he leído varios comentarios sobre la inquietud en cuanto a los productos químicos y si tenemos productos que pueden ser un poco más costosos pero sean biodegradables van a contribuir a que podemos utilizarlos con muchísima confianza para como último centro buceo que está hoy acompañándonos nos acompaña o está con nosotros Carlos Álvarez quien es Open Water School Instructor y Director de Océano que es un centro de buceo en Antofagasta Carlos bienvenido y cuéntanos y compártenos qué están haciendo ustedes específicamente allá en Antofagasta Hola Miguel gracias por la invitación gracias por la oportunidad de poder comunicarnos con las personas interesadas en el museo y obviamente haber escuchado a todos los otros colegas que por supuesto ya tengo acá llenas de cosas anotadas que detalles que nosotros no habíamos visto y nos van a servir nosotros tuvimos la suerte de poder probar protocolos que habíamos creado hace un rato cuando empezó esto ya igual mala onda cuando ocurrió y nos quedamos un poco como ya se irá a pasar luego y luego de eso después de dos semanas cuando ya empezó empezó a restringirse la salida e ir a bucear prontamente empezamos con la creación de unos protocolos bien humildes para nosotros pero basado harto en las personas que en su propia trabajo acá como hay mucha minería mucha industria ya se estaban aplicando entonces eso mismo lo adaptamos al buceo y fuimos a probarlo el último fin de semana del mes anterior de abril con un grupo reducido de personas lo redujimos a la mitad o sea si antes podíamos ir con 12 personas en la embarcación a 6 con los asientos marcados cada uno con un número cada vez cada vez que se subía alguien debía quedarse con sus cosas cerca de su número y entre otras cosas empezamos a hacer esa sanitización de los equipos con cloro pero a una dilución muy alta que es la que se recomienda que es cerca del 10% o sea se recomienda entre el 5 y el 10% disculpa es el 2% y con eso directamente puesta en la boquilla y en los reguladores cuando se subía un equipo desde el agua hacia la embarcación recibe inmediatamente esa sanitización y las otras que son evidentes el uso de la mascarilla hacemos una encuesta de prevalencia de COVID-19 vale decir que antes que la persona llegue al centro de buceo se le manda por WhatsApp la encuesta o sea sabe a lo que va y segundo una vez que llega también le hacemos la misma encuesta ese día en la mañana idealmente es a tomar temperatura y va a haber hay disponible estas bombas que son que uno les da vacío que les das presión adentro y puedes dar un chorro que es como pulverizador para que puedan sanitizar su equipo una vez que chequean el chequeo de preinversión y así también el alcohol disponible y todo lo que va a responder así que eso Carlos además sé que tenía información específicamente que ya habían puestos en práctica te felicitamos si alguno quiere ponerse en contacto directamente con buceoocéano ahí está buceo.océano arroba gmail.com y antes de cerrar la charla vamos a compartir tres videos que son tres videos de un minuto cada uno probablemente no se va a ver totalmente excluido pero bueno son los videos que tenemos se los podemos compartir posteriormente por nuestras redes sociales tenemos el primero Julio Miguel para poner a las personas en contexto los videos que van a ver son los videos que les comenté de una tienda en Ecuador que consignó sus protocolos no solo de manera escrita sino en manera de video a las autoridades y que les permitió ser la primera tienda autorizada para operar bajo unas restricciones muy particulares en uno de ellos vamos a ver la utilización desmedida de plástico les quiero adelantar de eso en un segundo video se manejó la recomendación que se les dio es que dejaran la utilización de plásticos de un solo uso de un lado y ellos ya consiguieron una solución en términos van a ver de las protecciones de plástico reciclado biodegradable hecho a partir de celulosa entonces no se asusten por favor vamos a verlo gracias through outdoors missing your adventures underwater so are we but we're still here still working hard to keep you connected to the sport you love and to make sure you're ready to dive back in when the time is right No ha habido un mejor momento para mirar y planar adelante para tu próxima aventura. Para cuidar de tu equipos que necesitan servicio. Para stockar en tus esenciales. Para llevar tu tree al siguiente nivel. O para preparar un lugar en nuestro próximo viaje a tu destino favorito. No hay necesidad de ir lejos para una mucha necesidad de escape, excitement y exploración. Estamos aquí, una fixtura en tu comunidad, esperando tu retorno. Sabemos que no has parado de sueños sobre tu siguiente viaje. Un increíble aventura es mucho más cerca de lo que piensas. La deslizadada local es mejor que nunca. Y tu campo de play en el enero está viviendo. Esperando por ti. Este es un video que está disponible para todos los operadores PADI. Es un video para la campaña de reapertura. Como vieron ya tiene sus títulos en español. Y es básicamente incitando a las personas a que buceen de manera local. Y que amen a su centro de buceo. Y aquí viene el de los protocolos. Y aquí viene el de los protocolos. Gracias por ver el video Y falta un video que vamos a colocar Y falta un video que vamos a colocar Bueno, hay un ejemplo de una tienda en otro país Que espero les pueda servir Igual Miguel, si los quieres compartir Pueden ser compartidos Yo quiero hacer tres comentarios Me imagino antes de comenzar con las preguntas que hay Con respecto a los productos de limpieza Hay muchas variedades Ahí se compartieron varios links Para los productos de limpieza Igual en el documento sobre los protocolos Y las mejores prácticas que tiene Paddy Va a ser link No solamente dentro del documento Hace referencia a los productos de limpieza Sino hace un link a un listado De productos de limpieza que tiene DAM Con respecto a los protocolos Suena como que todo el mundo tiene muchos protocolos Y que tengo que cumplir este y este y este Realmente los protocolos son todos muy parecidos Es el mismo virus Para mitigar o disminuir Los porcentajes de contagio La potencialidad de contagio Los procesos son los mismos Solamente hay unas pequeñas adaptaciones Dependiendo del entorno local He de reconocer que Chile fue el primer país Que se comunicó conmigo Con respecto a la creación de protocolos Dos tiendas que participaron el día de hoy acá Me consignaron sus protocolos Hace más de un mes atrás Y esos protocolos también sirvieron de ayuda Para otros países en la elaboración de protocolos Y al público que nos está escuchando el día de hoy Creo que esta es la mejor demostración De que los operadores de buceo de Chile Que están presentes hoy acá Están listos para recibirlos Están listos para continuar con su aventura Y su entrenamiento Y están simplemente a la espera Que ustedes lleguen a disfrutar La nueva realidad del buceo Que al fin y al cabo bajo el agua No hay un gran cambio Y está ahí el mar y el océano Esperándonos a todos Perfecto Ahí tienen los contactos De cada uno de los centros de buceo Que participamos Si tienen preguntas específicas Creo que las preguntas que he leído en el chat Considero que están Básicamente respondidas casi todas Un tema del tema De que si va a haber aumento en los precios La verdad es que cada centro de buceo Tendrá que evaluar sus costos operativos Y verá si realiza ajustes De qué manera lo hace Pero creo que todos estamos en el mismo camino De reactivarnos de la mejor manera Y causando el menor impacto Porque queremos que vengan Entonces al final Creo que De la mejor manera Y conscientemente Vamos a hacernos ajustes Que tengamos que hacer De la manera Concreta Correcta Y justa ¿No? De mi parte No sé Julio Si quieres hacer un comentario final Sí Quiero pedirle a una persona Que ha estado escuchando la charla Que sé que muchos conocen Si nos puede aprovechar y saludar Perfecto Bienvenido Claudio Por favor Cuéntanos Salúdanos Un gusto saludar a todos Es muy bueno ver Un grupo de los empresarios chilenos Se organizan de esta manera Me da mucho orgullo de verlos así Y en verdad El país que está más adelantado Que es procedimiento Y listo para se abrir pronto Y un gusto ver a todos Y recordar Y ver varios amigos antiguos ahí Que siempre es bueno Sigan este buen trabajo Está muy bien hecho Muchísimas gracias Claudio De mi parte Un gusto Y les agradezco A los centros de buceo Que acudieron en este momento A este llamado Y por supuesto que Estamos abiertos a que los demás centros Paddy Este nos unamos Continuemos trabajando en equipo Y demostremos que Este como industria Podemos hacer un cambio Positivo Tenemos que Como decía por ahí Ismael Tenemos que aparecer el año que viene Como deportes de aventura Este Y bueno De nuestra parte Queremos bucear Así que Estamos ansiosos Cuando nos den la posibilidad De hacerlo Lo haremos De la manera responsable Y no me queda más Sino que Agradecer todo el apoyo Que nos hicieron Estas charlas Para que sepan Se grabó Cada uno de los centros de buceo Va a tener acceso Al documento Y lo va a compartir En sus redes sociales Y con sus Comunidades ¿Ok? Y bueno De mi parte Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Hasta luego Gracias a todos Y aprovechen este recurso Nos vemos el miércoles Los operadores de buceo Chao, chao Chao Chao, gracias